¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Desea que se encuentren pero muy, muy, muy bien. Yo estoy feliz y gustosa de estar nuevamente aquí con ustedes. Les saluda su amiga Lisbeth Ramírez y les doy la cordial bienvenida a este canal, tu canal. En el video de hoy, amigos, les estaré compartiendo cómo hice el paso a paso para hacer esta hermosa falda. Es una falda coqueta, súper bonita y sobre todo, muy cómoda para este verano. Los dejo con el video para que puedan verlo completito, amigos. Si te gusta, dale like, suscríbete ahí abajo y compártelo. Empezaré este video con los patrones básicos ya listos. Si tú no sabes cómo los hice así como lo ves o eres nueva o nuevo en mi canal, te dejaré el link en descripción del video y una tarjetita aquí en la parte de arriba de la pantalla donde puedas ver el video del paso a paso como lo hice. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de las próximas clases de corte y confección de prendas de moda para chicas. Bien, amigos, como esta falda llevará a holán, vamos a medir en el largo falda donde queremos que empiece el holán. Suponiendo que hasta aquí lo quiero, haré una línea de costado a costado indicando que esta parte iniciará el holán. Es muy importante identificar cada una de las piezas, por eso las estaremos nombrando. Para cuando cortes el patrón, sea más fácil de identificar al momento de hacer las transformaciones que haremos más adelante. Por eso te invito a que te quedes hasta el final del video ya que estarás viendo algunos tips. Una vez que terminemos de identificar cada una de las piezas del holán, ahora sí vamos a cortar el patrón por la parte donde iniciará el holán. También cortarás la pinza eliminándola por completo y seguir el corte hasta la bastilla, ya que es la parte donde tendrá la abertura la falda y pondremos en esta área el listón para jalar, dando el efecto de fruncido. Chicos, así nos estará quedando el patrón. La parte de arriba es la falda y las dos piezas de abajo serán el holán. Estas piezas serán transformadas más adelante, les muestro cómo. Para la parte de atrás de nuestra falda, en el patrón básico trasero, al igual que el delantero, lo hice con papel doblado para que me saliera una sola pieza el patrón. Ahora vamos a marcar dónde empezará el holán para que esté parejito al delantero. Y es toda la transformación que haremos en el diseño de este trazo. Aquí les presento cómo nos quedan los patrones tanto como delantero y trasero sin la transformación del holán. Lo siguiente que vamos a utilizar son las piezas de la parte donde va a ir el holán, las cuales le daremos forma teniendo en cuenta que habrá una abertura en pierna. Para esto voy a unir de esta manera los costados para dejar libre la parte de la abertura y nos quedará de esta manera. Una vez hecho esto vamos a estar haciendo cortes para abrir sin desprender para que se pueda formar el holán del ancho y largo correspondiente y de esta manera va a quedar el resultado como se los voy a mostrar en este momento. Y así mismo lo llevaremos a la tela la cual la pondrás con dobles de tela para hacer el corte dejando el margen de costura de un centímetro y medio tanto como arriba y abajo. Al momento de hacer el corte de la parte de atrás de la falda vamos a señalar con un alfiler donde finaliza la pinza y con cortecitos en la cintura donde estarán iniciando estas. De igual manera dejaremos un margen de costura de un centímetro y medio por todos los lados tanto como en delantero y trasero. Y así vas a proceder a cortar la tela. En el corte delantero no llevará ningún dobles de tela, la cortarás con una sola capa de tela. Aprovecharás allí mismo para indicar dónde está la pinza. Aquí les estoy mostrando cómo nos están quedando los cortecitos del delantero de la falda. Y únicamente voy a estar indicando dónde inician las pinzas. Finalmente aquí tenemos lo que son los cortes de la parte de la falda tanto como delantero y trasero. Después de esto ahora es momento de armar la pretina. La cual la cortarás de 10 centímetros de ancho por lo que mida la cintura. Esta la voy a planchar dolando las orillas como un centímetro y luego a la mitad. Para hacer el listón solo cortarás una tira de 3 centímetros de ancho por un metro de largo o el largo deseado y harás como un bies. Chicos, es momento de unir las piezas delanteras. Dejando 2 centímetros sin coser en esta parte y recuerda que hay una pinza que coser en el delantero. Para que nos pueda quedar de esta manera. En seguida vamos a marcar las pinzas del trasero para coserlas y unir estas dos piezas de los costados. Tanto como en delantero y trasero las vamos a unir. Y no se te olvide hacer las costuras de la máquina over con las costuras separadas para que queden abiertas. De esta manera nos estará quedando la falda. A esta falda le pondré el cierre por un costado, por lo tanto mediré el largo del cierre para dejar abierta sola esta parte y lo demás la vamos a cerrar. Las telas que podrías utilizar para hacer este diseño de falda son como la seda, chifón, algodón, poliéster, etc. Ya que son muy manejables y te quedará súper súper hermosa la falda. Así amigos va quedando la falda ya con la pretina. Y cierre puesto, lo que sigue vamos a ponerle el holán. Como el holán lo corté con doble tela, de un extremo lo abriré para unirlo a la falda así como se los muestro en el video. Chicos, en esta parte es muy minuciosa ya que es donde tendrá la abertura y se unirá el holán con la falda. Para esto se dejará las costuras separadas ya o variadas y dejaremos un espacio abierto de manera que pueda salir el listón por esta parte como se los muestro en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora para colocar la tira ajustadora y que tú puedas decidir la altura de la abertura en la pierna, se coserán los extremos del margen de costura sobre la costura de la máquina over dejando libre el espacio para que pueda entrar y salir la tira o listón como le quieras llamar. ¡Gracias! Bien chicos, aquí ya saqué el listón o tira como le quieran llamar. Aquí en esta parte va a estar la abertura y prácticamente ya tenemos lista la falda. Lo único que me haría falta es planchar y hacerle la bastilla para que nos quede preciosa. Como vieron amigos es súper súper fácil de hacer esta falda. Y sobre todo queda muy bonita y coqueta. Si te gusta el video regálame este me gusta que me va a ayudar muchísimo. Suscríbete ahí abajo y activa esta campanita de notificaciones para que te notifique YouTube cada vez que tenga un nuevo video como el del día de hoy. Amigos no olviden de compartir esta información y así ustedes me van a ayudar a crecer poco a poco un poquito más este canal. Amigos nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!